saludo mi gente de youtube aquí estoy nuevamente para enseñarles a tocar un nuevo tutorial en este caso dale su mamá de luis vargas como ya saben que tengo unos días con este es el séptimo merengue que hago en los últimos días y con este por el momento concluyó la semana de merengue así que ya saben ya cualquier merengue que haga en cualquier momento es extra pero por el momento concluyó con los merengues así que ya saben 8 y 45 transmisión en vivo y para quienes interesan mi curso de aprender a tocar bachata es un curso que consta de 33 vídeos donde te enseño los acordes disonancias escalas técnicas que se usan en la bachata todos estos truques esos truquitos que siempre te has preguntado cómo se hacen en la bachata están en mi curso te lo muestro de una forma nota por nota así que ya sabes el curso tiene un costo de 20 dólares si te interesa comunícate conmigo en la descripción de este tutorial está mi facebook y mi instagram donde puedes comunicarte conmigo así que ya sabes para tocar este tema de luis vargas lo primero que debemos de saber es que el capo se coloca en el quinto traste tocaremos posición de mi mayor que naturalmente sería un la mayor comenzamos aquí entonces déjenme tener el de luis por aquí porque como pueden ver tienen muchos detallitos esos temas que que son sonando por donde no debe que por eso voy reproduciendo para que no se queden esos de mucha gente me pregunta por qué voy reproduciendo es imposible tocar o unos de ellos tocar eso merengue porque ellos hacían muchas cositas ok ok vámonos con esta parte aquí la segunda la era entonces es como si cayéramos la posición de re en el cuarto traste pero se puede tomar así volvemos a la cuarta en el aire entonces la siguiente parte ok ahí tenemos esas dos partes entonces vamos a escuchar esa partecita para hacerla idéntica ok ok esa parte entonces ok yo voy a retroceder un tono como pueden ver en esta posición pero es solamente dándole la segunda entonces entonces déjenme ver esa partecita para que ok 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 ya estaría entonces aparte entonces completo en esta partecita se me fue una cosita pero está bien ya expliqué esa parte entonces seguimos bueno cuando sale de cantar es como si fuera la posición de mi mayor pero solamente dándole desde la tercera estoy tocando así como la toca luego sin taparla bueno bueno ya ahí ustedes repiten esa parte ok 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 entonces ahí lo que se queda no se entiende bien pero lo que procede es lo siguiente así hace esta escala empieza en la cuarta aquí lo voy a hacer para que puedan ver bien los cedos eso es legal entonces sigue como otra cosita ok 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 sigue ok sigue entonces vamos a hacer Ok, seguimos Y ahí lo que hace Se queda con un jueguito más o menos Si no se entiende tanto Ok, seguimos Seguimos Ahí comienza el coro nuevamente Seguimos Seguimos Entonces entra a esta parte Ok Seguimos Seguimos Ahí Seguimos Entonces No se entiende tanto Por eso eso lo que hace Y hace Eso lo hace Sigue Sigue haciendo ese jueguito Ahí Entonces Si Y eso Eso es lo que hace Porque no se Alguien no se le entendía Tanto Todo lo que es Esto Ya que Seguimos 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 Lo mismo Lo mismo que enseñé hace un rato Bueno 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 Lo tocaba No lo tapaba Seguimos Son cositas sencillas Y bueno Ahí termina Espero y les sirva de ayuda Bendiciones para todos Bye